La tarea en la de Betón no estaba nada fácil para nuestra Antonella. Siendo mamá y con 38 años, debía despertar al público del Caupolicán que a eso de las 4 de la madrugada ya estaba medio dormido. Pero sorpresa, nuestra animadora dejó a todos con la boca abierta con un físico que nada tenía que envidiar a las 20 añeras. Mire y juzgue usted si estoy mintiendo. Ciertamente se lució y no hubo nadie que quedara indiferente. Antonella estupenda, o sea, maravillosa. O sea, yo tengo como 4 amigos que están enamorados ya de ella, enamorados. Enamorados que le quieren tener un matrimonio. Ay, Antonella se pasó realmente, increíble, cómo se movía. El cuerpo que tiene Antonella Ríos de Verrame. A mí, ¿qué haces? Me imaginé, ¿sabes qué es lo que me imaginé? La película que hizo Antonella Ríos. Me imaginé a Antonella Ríos bailando de manera muy sensual, con esas telas. Creo que es una showwoman Antonella Ríos. Es un punto que estuvo espectacular. Porque es como, aparte sensual, sexual, la producción estuvo muy buena con ese manto rojo. Y finalmente, yo de verdad creo que fue el punto alto de la vedetón más allá que haya ganado la fan. La crema pasó ahora un segundo plano. Ahora es la vedetón del 2012 Antonella y que le dicen, qué cuerazo tiene. Y es que ser guapa a los 20 y tantos es mérito. Pero pasado los 35, verse así suma puntaje doble. Por eso acá va a un nuevo ranking de famosas como el vino. En el sexto lugar se ubica a Viviana Núñez. ¿Quién podría creer que esta escultural mujer tiene cuatro hijos y ya llegó a los 50 años? ¿Su secreto? La bodere chilena va un par de veces a la semana al gimnasio. Pero asegura que sus 59 kilos los mantiene sin nunca haber hecho una dieta. Le sigue de cerca la actriz Alejandra Herrera. Pues aunque tiene nueve años menos, ya se ve que va a mantenerse absolutamente sexy. No cualquiera puede personificar tan bien a una vedet como lo hace ella en la última nocturna de Chilevisión. A sus 41 años se puede decir que está más guapa que en sus tiempos de adrenalina. Por eso se queda con el lugar número 5. Y no por nada Rafa Araneda aseguró que los hombres lo envidian. Como no, si conquistó a una de las mujeres más guapas de nuestra televisión, Marcela Bacareza. Fíjese que desde que llegó a la televisión ha pasado una década. Pero ella es de las que se mantiene digna en las cámaras. Por eso queda en el cuarto lugar. Me gusta mucho Marcela Bacareza. Sin lugar a dudas, me gusta mucho también Cecilia Bolopo tiene que estar sí o sí. Viviana Núñez. Zapka Polak. Yo creo que la mujer a cualquiera, si tiene gracia, tiene carisma, tiene espontaneidad y tiene sensualidad, se destaca. Vamos al número 3. Acá dejamos a Leonor Varela. Muy joven, ¿cree usted? No, ni tanto. Ahí está la gracia de esta chiquilla. A simple vista, nadie diría que pronto soplará 40 velitas y tuvo su primer hijo. Todo un mérito para esta actriz que es amante del yoga y la comida sana. ¿Y qué me dice la reina de belleza por excelencia Cecilia Bolopo? Pese a que fue comentario obligado en la última teletón por su extrema delgadez, siempre ha lucido perfecta para sus 47 años. Y según ella, si no hay una cirugía, esta vez, Chechi, te quedas con el segundo lugar. Cecilia Bolopo en general me gustó, fíjate, ella, bueno, Cecilia Bolopo es estupenda en siempre, lo que se ponga, además su transparencia, fue yo creo que la cuota que faltaba en este teletón que mostrara. Cecilia Bolopo lo hizo, lo hizo a cabalidad, además con los besos que se dio en el escenario con Julián. Creo que Cecilia Bolopo es una tremenda animadora, una mujer que sabe y sabe cómo se maneja también todo este show. Pronto, en ella también la pongo, en el primer lugar. Y así llegamos a la ganadora Cati Covalesco, otra actriz que se ha lucido en la de detón por partida doble en 2006 y 2011. A sus 48 años, esta chica pudo repetirse el plato fácilmente este año en la jornada solidaria. Y es que sin creerse el cuento, puede llevar las plumas con elegancia. Con solo ver estas imágenes, está claro por qué se queda con el cetro de las chilenas como el vino.